Amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde San José del Valle. Estamos en el fraccionamiento Jardines del Sol, donde se ubica Bodega Orrera. Aquí en esta zona se registró un robo. Están reportando un robo donde tienen asegurado a un sujeto. Tienen asegurado a una persona de sexo masculino, quien está acusado de sustraer mercancía. Se habla de que esta persona traía cerveza. No se ha corroborado la información, pero se habla de que esta persona traía cerveza. La cual sustrajo de la tienda, pero fue sorprendido por elementos de seguridad privada de esta tienda de conveniencia. La tienda Orrera de San José del Valle, ubicada en Jardines del Sol. Esta persona ya está siendo detenida por la policía. Ya lo metieron para que no lo grabáramos. Afortunadamente ya tomamos algunas fotos de esta persona y de los policías que están ahí al interior. Al interior ya haciéndose cargo de tomar nota. Al parecer los encargados de la tienda van a proceder en contra del sujeto. Quien es, está siendo pues ya retenido al interior de esta tienda de conveniencia. Bodega Orrera de Jardines del Sol, la policía municipal llegó aquí al lugar. Al parecer trae, pues aquí lo traen ya, aquí lo traen a esposado. Vamos a cambiar un poquito la, la... Esta es la mercancía que traía él. Que ya está siendo detenido por la policía municipal en este momento. Ya está esposado. Te están dando la posibilidad que ya no se continúe. Pues es la persona que esté, que fue asegurada en el interior de la tienda sustrayendo artículos. Se hablaba de que, se hablaba de que era una cerveza. Pues se hablaba que era cerveza la que había robado. Pues se habló que son botellas de vino las que este sujeto alcanzó a sacar de la tienda. Pero fue sorprendido, fue sorprendido por la policía, por los agentes de seguridad privada. Quienes llamaron a la policía. La policía municipal arribó en la S-120, en la unidad S-120. Puede escuchar, se escuchó a la policía. Pues no alcanzó a sacar cosas mayores. No alcanzó a sacar de mayores cosas, solamente botellas de vino. Y fue sometido por la policía, por los agentes de seguridad privada. Y entregado a la policía municipal de aquí de Bahía de Banderas. En un momento le damos más información. Este es un robo ocurrido en el fraccionamiento Jardín del Sol, Bodega Horrera. Donde, pues, el presunto ladrón ya fue asegurado por la policía. Que llegó en la unidad S-120 para atender el reporte. Muy buenas tardes. En un momento le damos más información al respecto. Muy buenas tardes. Se procede en casos de ingresos y aunque no deja de ser.